Los Cuartonados ¿No? Aunque otros lo vean de otra manera Ese es el gran pedo Tú podrás tener un punto de vista y este es el mío Afortunadamente yo cumplí el requisito ¿Cuál es el requisito? Aunque ustedes a veces me digan que soy irrespetuoso Créanme lo que no lo hago Con el fin de lastimarte ni dañar Tu investidura de padrino De lo que seas o de tu pinche problema A ti lo único que nos identifica Es el problema que me trajo a mí También a ti hijo de la chingada Y no fueron las sustancias Que te quede claro Al paso del tiempo vas a empezar a entender Y a comprender hijo de toda tu puta madre Que el alcohol y que las drogas no fue el pedo No fue el pedo Deja de hacerte pendejo Cobarde culero escondido Hijo de tu reputa madre Oculto ojete ¿No? Porque si O sea vamos a hablar al chile Porque luego estos grupos así como que son muy dalai ¿No? Llévatela tranquila No lastimes a la banda ¿No? Esto es de amor y servicio ¿No? No hay más si hay fundillos No vaya Puta Hay fundillos y el servicio se lo se agranda Hijo de la chingada ¿No? Y hasta echa su humildad Hijo de su puta madre Y le bajas bien de huevos Para pedir el fundillo Nada más Se acaba el amor Como también se acaba la pasión Y chingó a su madre todo Y el prospecto de padrino Se va a beber Se va a drogar Y luego culpa la fuente de vida Es que el pedo estuvo en el grupo ¿Cómo cabrón? Si no fue lo que le dijeron No se enamore pedazo de buey Pinche padrino albóndiga Hijo de su chingada madre Además este A veces De verdad Carnales Yo les digo a veces Este No soy irrespetuoso El hecho es de que yo me subo Me presento ¿No? Y les digo buenas noches Desde ahí está partiendo la educación A que después nos tengamos que Quitar hijo de la chingada El disfraz Y hablar como que es la puta enfermedad No creo que en la cantina Este Digo si traías dinero Bienvenido ¿No? Gran borracho Hijo de tu puta madre ¿No? No y hasta con respeto Y de a caballito Pásele señor Que le servimos Pero nomás no tenías dinero Sáquese a chingar a su madre Pinche borracho Apestoso y culero Y aparte jodido Sáquese a la verga Hijo de su puta madre ¿Cuál respeto? Sí gana Con cuidado güey Ponte verga Te digo Ahí está el pedo ¿Ven lo que hace un fundillo Dentro de la cocina? Pendeja ¿No? Las mujeres no pueden estar En la cocina Más que la de su casa La de los grupos Son un peligro Y un riesgo Se llama debilidad Y en nosotros obsesión ¿Qué es lo que te despoja De tus facultades Y de la buena voluntad Primer paso? Aunque luego dicen Que es muy repetitivo Fíjate Ayer me decían Es que es muy repetitiva La terapia El programa lo dice Güey Se irá infiltrando gradualmente Y poco a poco Güey A repetidas humillaciones Y espero que esta noche Sea una más Güey Aunque no estés acostumbrado ¿No? Tristemente A veces no estás acostumbrado A que te rajen la madre ¿No? Y luego tú Que eres bien honesto Hijo de tu putísima madre ¿No? Pinche plus ultra De la recuperación Cabrón Fíjate Si el Juan Carlos Güey Nomás anda trinqueteando Con los videos Güey ¿Quién sabe ya cuántos Pinches videos me debe El güey Mano ¿No? Pero bueno Es parte de Güey Como yo no hago venta Güey Ni promociono Ningún pinche disco Ni me gusta andar vendiendo Ni traer la puta maleta Más que la de la desgracia Ahí si me quieres ayudar Con un poquito de catarsis Pues De poquísima madre Nomás aguanta la verga Porque luego te pones tenso Y empiezas a A decir mamadas Desde la silla Porque crees que todo lo sabes Fíjate Yo Tengo que identificar Que cuando alguien sabe Verdaderamente Cuál es su problema Y lo empieza a resolver Lo que menos se espera Es estar en un pinche grupo Y más enfermándose Con las actitudes De los demás Porque todos tenemos Diferentes actitudes Mis carnalas Ustedes Son diferentes personajes Que aburrida sería La pinche vida Que todos camináramos Como los putos salmones ¿No? Todos Órale a la verga Así en contra Corriente A chingar a su madre Dale a la verga Vivir así Y así eres tú Hijo de tu puta madre Acostumbrado a vivir la vida De esa pinche manera Monótona Rutinaria Y pendeja Hijo de tu puta madre Conformista Mediocre Y valeverguista Hijo de tu reputa Perra y guanga madre Ahí nomás duele Lo de guanga No sé por qué Es la parte que duele más Ya me imagino De haberte cargado Tanto tiempo ¿No güey? Y yo soy así directo No me ando con mamadas Y no voy a cambiar Porque a dos, tres putos No le gusta ¿No? Es que esa no es ayuda Entonces ¿Qué esperabas Hijo de tu reputa madre? Que venga y te arrulle ¿No te has cansado De puros Que Dios te bendiga Hijo de tu pinche madre? Porque todo el tiempo Te la pasas Que Dios te bendiga Y cuando tú Te echas una bendición Hijo de tu pinche madre Por eso te va re mal Ahora los cuartomaníacos Tienen la manía De que si no Dices el historial Con pandero No funciona Estaría de poca madre Tocar tu fondo de sufrimiento Y acompañarlo Con el pandero ¿No? Le decía yo No gente Pues tú crees Que llegué a doblar Tocando las castañuelas Hijo de tu puta madre Y has estado De poca madre ¿No? Tocando el fondo de sufrimiento Y con las castañuelas Hijo de tu puta madre Todos son enfermos ¿No? Hasta tú Se hay allí ¿Tú también hijo? Ya también que te metiste Aparte del dedo culero No es que estos objetos Todos se meten Hijo de la chingada Canasta básica Con ese pinche peinado De aleta de tiburón ¿A dónde vergas Va a ir a parar Y este güey no es punk No mames hijo Yo conozco a los de mi especie No chingues No andes clonando a la banda Hijo de tu puta madre Ya define Te búscate una personalidad Traes hasta el suéter De la secundaria güey Entonces fíjate ¿Cuál es el tema compadre? Que ni hablo yo del puto tema No pues yo creo que los que vienen atrás Si vinieron y te hablaron del pinche tema ¿Y cuántos trajiste pagados? Si no es Alguna pregunta así que te incomode Porque creo Cuatro pagados a toda madre Y de a como el madrazo O ya las tribunas las cobran Hijos de su puta madre No dicen que esto Desinteresadamente ¿A poco tiene un costo la recuperación? Ahorita que platicaba con mi padrino Sí güey Hay cuestiones que tienen que cambiar Y se tienen que modificar Te guste o no Esta fue la pinche desgracia Que no esperaban los grupos de 24 horas Nunca se imaginaron Que el pinche gobierno Que al gobierno no le interesa compadre Al gobierno no le interesa Que los pinches alcohólicos Que los adictos se rehabiliten Están menos interesados ¿Quién te dijo? Nada más que pues vamos a ayudar A los pinches alcohólicos Vamos a ayudar a los pinches adictos Ah porque un pinche adicto Es un dolor de huevos Espero que no haya muchos aquí ¿Eh? No Se ve que puro pinche borrachito pulquero ¿No? Puro pinche borracho de burroja Hijo de toda tu puta madre ¿No? El padrino melancolías El que cerró la pinche pulcata Del gorila ahí en Xochimilco ¿Cuál es el tema compadre? ¿Libre? A su putísima madre El síntoma De todos los alcohólicos Bueno Dejas de beber Dejas de drogarte ¿Y qué sigue? Primer paso Ningún fracaso es tan doloroso Como este ¿No? Ningún fracaso es tan doloroso Como este No sé cuántos años tengas Chavo Pero ojalá y te quedes El método es de prevención Porque muchos como tú Han arriesgado el pellejo Y no se han convencido Y arriesgando el pinche pellejo Se convencen de que sí Tienen severos trastornos mentales Y emocionales El pido Y el pido Vuelvo a repetirte No es la sustancia No es lo que te hayas metido Ni consumido Ni las grandes cantidades Porque ya ves que luego El alcohólico O el pinche adicto Se empieza a pabonear ¿No? Es que yo me metí Sí, sí, sí Ya lo sabemos Que eres el bad boy ¿Sí? Que eres bien malo Hijo de tu putísima madre Cerraste piqueras Cerraste puntos Bueno Anduviste vendiendo droga Madres Disparando No eres hasta Zeta Hijo de tu puta madre Zeta porque el apellido Completo en la doble Es anonimato Hijo de tu puta madre Están muy pendejos Pa' la terapia Luego no la captan Y la tenemos que desmenuzar Y decirte Cómo es este pedo Aquí hay gente Que no tiene ni problema Andas que los trastornos Mentales y emocionales ¿Y qué puede pasar? ¿Miedo a qué? Dice una de nuestras tradiciones ¿A dónde irían a parar? Excéntricos como yo Bueno Suripantas como muchas Que ves que pululan aquí ¿No? Por no decirles putas ¿No? O de moral distraída Tan distraída Que la perdieron En una manifestación Y no de Dios Hijo de tu puta madre ¿No? Ojalá y se hubiera manifestado En ese orgasmo Astratible Te llega Hija de la chingada Y a veces Díate ayer Me tocó ir a participar En un grupo cabrón Allá Le decía a Juan Carlos A donde Pues a este cabrón Lo conozco Ya de hace un chingo de años Por ahí andamos Güey Él en su pedo Yo en el mío Él en sus cuestiones Y se respeta Al final de cuentas Yo respeto lo que él piensa Y hace Es su pedo Es su manera de ver esta madre Esta es la mía El requisito El requisito ya lo cumplí Dejé de beber Y hace un chingo de años Porque luego está Mami mame Mami mame Es que el cambio De juicio Y actitudes Y para ti ¿Qué es el juicio? Para ti ¿Qué es la actitud? Hijo de tu reputa madre Y más Cuando ya no tienes Ni familia Hijo de tu puta madre Y que lo único que haces Es amalgamarte Dentro de un puto grupo Jete A recibir el abrazo Y el apapacho De los demás Pinche viejo decadente Maldito munraj Hijo de tu puta madre Nada más está esperando A los espíritus del mal ¿No? Apodérense de este cuerpo Decadente No mames O está esperando A que llegue una mantarraya Y a su edad Ya no se le para No mames Además corre el riesgo Hijo Imagínate Se toma la sulci Se le para la verga Pero también el corazón Nada más decir Corre el riesgo Me vale verga Estoy a prueba y error Chingue a su madre Porque ocupa El pinche programa Se empieza a ocupar El programa En base Y esto yo lo he hablado Con Juan Carlos Con un chingo de banda Cada quien tiene Una personalidad A veces me meto Con esos chicos De la chingada Porque lo único que hacen Es venirte a mentir Y es parte Es la filosofía De la puta vida Aquel ojete Que no ocupa la mentira Para poder Para poder aplastar A la gente No funciona A la gente le gusta Que le mientan Le encanta A la pinche gente Que le vengan A echar un chingo De mentiras Y más Los cuartos y quintos pasos También los 24eros Ya ves con sus características Y sus pinches padrinos Apocalípticos Hijos de toda Su putísima madre Cuajados Ojetes ¿No? Omnipotentes Padrinos del primer paso Hijo de la chingada Hasta nos critica ¿No? Pinches cuarto marcianos Los hijos de su puta madre Los hijos de su puta madre Andan en un cuarto Y un quinto paso ¿Cómo puta madre Construyeron un edificio así? Seas pendejo Idiota Sabemos que se ocupa La base Sabemos que necesitamos De unos cimientos Que tu vida No es útil Porque no has querido Porque eres dependiente Hijo de toda Tu reputa madre No eres autónomo El día que practiques El programa Tu vida Va a ser funcional Pero hoy hasta Dependes de la sugerencia Del padrino Y no precisamente Para las cosas buenas Hijo de tu puta madre Ya cuando llegan las malas Llegas con un pinche de israel Y le dicen ¿Y cómo le hago padrino? Ayúdeme con mi pedo Chingas a tu madre Y más los reincidentes Multiapestosos Y rependejos ¿No? O sea, bebes Bebes Te drogas Y te drogas Y luego lo más bien Es que pones tu cara De pendejo No, ya cuando un alcohólico Pone la cara así Ni le pregunte Se ha chingado a su madre Yo no le creo mucho Y esto lo he compartido Y lo he dicho Yo no creo en la psicología A mí me vale verga La psicología Y no, bebes O sea, entonces, bebes Lo que tú me regalaste La experiencia Que tú me diste, padrino Cuando yo llego a doblar Me encontré Puro pinche pata de elefante Puro pinche pata de elefante ¿Qué añoranza? Que iba a encontrar Una mamada de estas ¿No? Puro pata de elefante Puro pinche pata de elefante O sea, puro alcohólico Bueno, no eran pulcólicos Los hijos de su puta madre ¿No? Ahí estaban los pulqueros Y digo, pura gente De pedigrico Digo, de barras Albañiles Panaderos Y uno que otro Parásito huevón Casi la mayoría Era huevón y vividor El hijo de toda su puta madre Ya cuando pierdes Perdidamente la brújula De tu puta vida ¿Qué es lo que te queda? Y esos viejos Ya habían acabado con todo Dime huevón Si no traían una experiencia En el fondo de sufrimiento Y muchos se aferraron Y inclusive huevón Leyeron como método De prevención Precisamente el primer paso Y vieron en riesgo Su pellejo Y no pararon de beber No pararon de beber Pero el pedo No fue el alcohol Huey No dice Ralph No lo dijo huey Ni Escamilla No lo dijo Ni el otro cabrón Psiquiatra Elizondo Que es el creador De este síntoma El otro Murillo Ellos si son profesionales Ellos ya estudiaron La pinche cuestión Y la metamorfosis humana Huey Yo no Esto lo he aprendido A ver huey Al ver las actitudes De los pinches enfermos De los cuales me rodeo Y son características Que chingo a mi madre Que como promención Son muy buenas Buenísimas huey Luego hasta les digo Gracias por ayudar Mijos de su putísima madre No saben No saben cuánto me ayudan Con su crítica Con su envidia Y con muchas cuestiones Que extraen encima Me ayudan un chingo De eso aprendo Y yo hasta por eso Luego les digo Desde lejos Hazte a la verga Mijo Pero por qué padrino No hijo de tu puta madre Chupas mi energía Pinche chupacabras Hijo de tu putísima madre Y a veces este Cuando todo esto Está como mi carnal Pobre cabrón Mamá Bien girado Y la invitación Y cuando lo veo Ya deja de mamar Mijo Mira a mi me intoleran Que me estén chingue Chingue Si me caga Por eso el teléfono Casi no lo ocupo Juan Carlos Lo tengo apagado Casi la mayoría De tiempo lo tengo Apagado Al chile Lo prendo De ciertas horas Determinadas horas Pero cuando estoy Ocupado en mi trabajo No le doy importancia A esta madre Ahí que se quede Y si está sonando Y si está sonando Me vale verga Pero wey No a mi me vale verga Es más importante Lo que estoy haciendo En este momento Que una puta llamada Esa llamada No va a salvar mi vida Chingas a tu madre Yo no dependo De esta mamada Ustedes si Pinches dependientes Enfermos Hijos de su puta madre A un aparato Wey Que los enferma Y más cuando ves cosas Que tu no mandaste Y nomás suena Y empiezas a entrar En ansiedad ¿Quién es? Seguro es tu mamá ¿Verdad? Sí Te manda saludos Mira tu mamá Tu mamá Está de este tamaño Bueno Pero ese no es el pedo El primer síntoma Wey Que este señor detectó Que no le creo Te lo vuelvo a repetir Con madre Yo no vine a competir Con la ciencia Ni tampoco con los alcohólicos Pero muchas cosas De esas no le creo El síntoma El síntoma Que tu tienes Como enfermo Ralph Fow Ya lo había descubierto Y hace mucho tiempo Y podemos hablar de Carl Jung Y Carl Jung No creía en Dios Vamos a empezar A quitar muchos pinches Prejuicios Que tienes tu Como puto enfermo De que debe de existir Un Dios Sí pero que tu crees Wey Bajo el concepto Que tu tengas De Dios No el Dios preconcebido Porque ya ves Es tanto culero Es que Dios Ya deja de estar Mamando con Dios Es más Me mandó un mensaje Sí neta Hoy en la tarde Hablé con él ¿Quieres que te lo diga O lo dejamos así En el anonimato? Que ya dejes de estar Chingando a tu madre Que ya no le pidas nada Porque ah como chingas Todas las noches Hijo de tu puta madre Dice bueno ¿Por qué se recargan Conmigo Poncho? ¿Por qué no van Y chingan al ángel De la guarda? Le digo pues es que Los abandonó En medio puente Wey Es que querían rescatar Su niño interior ¿No? Es de poquísima Mejor hubiéramos venido Con una dinámica ¿A poco no te hubiera Latido una dinámica? Así de poca madre Apagan las luces Prendemos velas Y damos puros cabitos Para que al final Te lo metas por donde puedas Hijo de tu puta madre Las dinámicas son muy buenas Wey Y esto La psicología Las tiene bien hechas Cabrón Es tanta nuestra pinche Carencia Wey De afectividad Wey De empatar con los demás Wey El saber como vivimos Y como crecimos En un pinche entorno Disfuncional Por eso Bill W No se equivocó Esta es mi filosofía Esto es lo que pienso A mi me vale verga Lo que tu pienses Es tu pedo ¿Si? Cada quien tiene un concepto Estos chamacos Y el día lo buscarán Y entonces se darán cuenta Y pensarán de diferente manera Y estos viejos Y yo también Los tendremos que hacer Un lado a la verga Vámonos Deja que la pinche sangre Renovadora Pero con todo Pero hijos de su puta madre Ni se quedan Vale verga Van y vienen Hijos de su puta madre Pinches ahijados Vendaval Hijos de la chingada ¿No? Van y vienen Van y vienen Van y vienen Ni a repetidas humillaciones Le regalan la experiencia Y no porque yo lo haga Yo casi no regalo experiencias Me decía Nunca hablas de ti ¿De qué quieres que hable de mí? Si vivimos lo mismo Nada más que en diferentes escenarios Cuatro instintos El sexual El material El emocional Y el social Y todos se afectaron De alguna o de otra manera Hijo de su pinche madre Y más si no fuiste precavido Y más si no te destetaron A tiempo Y cuesta trabajo Darte cuenta Porque entonces Empiezas a depender De un ser Dice el cuarto paso Que te va a proteger Que te va a ayudar Y que te va a cuidar Güey Porque a veces Esa es la manera Que en la que vemos Al padrino El padrino No es inmortal El padrino También tiene sus riesgos El padrino Y no los justifico A mí me vale verga Ni es un ejemplo A seguir O sea el padrino No tiene el complejo Del profesor Sáquense a la verga Nada más que luego Tenemos un pinche papel Paternalista Y pitero Y usted no debe de hacer Ningún pinche vínculo Con la enfermedad Sáquese bien a la verga Ese es el pedo De esta madre Y esto bien lo sabe La psicología Güey Que tú no puedes hacer Un vínculo con el adicto Que debes de poner un límite Y saber que está enfermo El hijo de toda su putísima madre Y este pinche enfermo En el primer descuido Que tengas Te va a volar la cabeza Hijo de tu puta madre A pendejate A pendejate Imagínate Este sayallín De ayudante De Juan Carlos Adiós cámara La verga Préstame Voy a ir a filmar Adictos Abajo del puente Voy a hacer Un documental ¿No? Y mientras Juan Carlos Pues confiando ¿No? Y como es débil Y como él Si practica El amor A sus semejantes Porque hay una pinche confusión Se habla de humildad Pero no hay práctica De ella Ahorita me encanta Por eso le digo Ustedes son bien folclóricos Flores como ¿Para qué verga Si no nos hemos muerto Culeros? Maripaz ya no está Que era la que las repartía Cabrón Y eran rosas Y blancas Para las mujeres Dolidas Y abandonadas Esas mujeres Que por desgracia Llegaron a tus manos Maldito calamardo Esas mujeres Debilitadas Necesitadas De amor De afecto De comprensión Y de compañía Hijo de toda Tu putísima perra Y guanga madre ¿Y qué has hecho Del amor que depositaron En tus manos Cerdo bestial apocalíptico? ¿No? Pues ve las velas No mames Pues estas mujeres Dañarán Yo luego las veo Y digo No mames ¿No? Y si son culeritas Son peligrosas Ustedes puta madre Están ahí en medio De las piernas Como si fuera Kriptonita Hijas de la chingada Si Traen una mamada Así Y debilita Nomás es cuestión De que te la veas Y chingaste A tu madre chavo Nunca te enamores Tú compa Ni se te ocurra Andar ahí Hijo de la chingada Investigando En esas pinches vaginas ¿Eh? Ahora vamos a tener Que ir a mandar Al padrino Con todo y bastón Al rescate Hijo de No Pues no creo Que se aviente Un clavado De jodido Mete el bastón Y te pesca A la verga ¿No? Cuestas cuestiones Cabrón Este Pero no No O sea Cuando nosotros Decimos que nos enamoramos Güey Es una cuestión Güey Para cubrir Güey Para cubrir Chingo de carencias Güey Yo alguna vez Le decía Este A Juan Carlos Y lo he dicho Muchas veces Cabrón A veces Güey Como quieres innovar Güey Como vas a innovar Esta madre En el proceso Güey De tu puta Recuperación Güey No necesitas Un grupo Para sentirte Bien Tristemente A veces Son las cuestiones Que se viven Dentro de un núcleo Familiar Las que le rajan La madre A tu estado Problemas Siempre Va a haber Esto Precisamente El pinche Viejo Este Lo menciona Como un círculo Vicioso ¿No? A donde la familia Necesita de su puto Enfermo Para poderse Recargar Si no hay un adicto Si no hay un alcohólico En la familia No hay quien A quien echarle la culpa Eres necesario Hijo de tu puta madre Y no en tus cinco sentidos Te quieren ver Drogado y dado A la verga Porque a alguien Le tienen que echar La culpa Güey Alguien Tienen que Someter En la pinche Culpabilidad Güey En alguien Tienen que Justificar Sus pinches Errores Ya ves Tú no entiendes Te lo hemos dado Todo Nos debes Lo del parto Hijo de tu puta madre Ah pues ya ves Que luego te andan Cobrando hasta Lo del parto Ya ahora ¿No? No puta madre Ya cuando te empiezas A salir de la línea Que según la familia Porque la familia Muchas veces Güey Te habla de una educación Y la educación Como hace rato Le decía a mi carnal Que imparte el gobierno Está bien jodida Y pendeja A veces me caga la verga Que quieren meter la mano Para trabajar con estos pendejos Cuando no saben ¿Cuál es el problema De un puto adicto? Hay gente Los consejeros En adicciones Que consumen Que beben ¿Cómo puta madre Te van a hablar De este tipo de situaciones? Las escuelas Güey Primarias Los hospitales Centros penitenciarios Están olvidados Es una pinche basura De país Es una mamada De gobierno Pero ni modo Que yo arme revoluciones Y luego con estas mamadas Chulo me voy a ver ¿No? De ayudante este güey ¿No? Estamos ahí allí Vamos a armar una revuelta ¿Dónde? El Zócalo Hijo de tu puta madre Chulo Vamos a ver Los dos güeyes Encueraos En medio del Zócalo ¿No padre? Que este país cambie Hijo de tu madre Madre Dale café Dale café Al pinche pelón Oh chingantos Greñas dos Esto Esto es parte de Es un pasaje Güey Que a lo mejor Puede cautivar Al impacto Pero a mi ya no me cautiva Nada de la noche A la mañana Me llamaron más la atención Las flores No se los pregunté Tendame Conténtale No por favor Ahí estoy repartiendo Hostias Se lo estoy chingando A su madre Se va a liberar a Willy Que no mame Hace muchos años Compadre Yo llego a Alcohólicos Anónimos No voy a repetir lo mismo Porque a ver Ayer me dijeron No pues es que es lo mismo Digo ¿Y qué quieres que haga güey? ¿Me invento un historial? ¿O qué hijo De tu puta madre? O me invitaste güey Para Hacer un pinche cerco Qué puta madre ¿no? Digo A lo mejor a ti no te agrada Porque te caen Las pinches pedradas Pero vuelto madre ¿no? Otros putos encantados Felices Sin nada madre ¿no? Y no por un puto Voy a cambiar ¿no? Digo Y si no te agrada Mijo Digo Si no te agrada Búscate otro lugar Si hay un chingo De fuentes de vida Y no con eso Quiero decir Que sean los grupos Alternativas Hay un chingo El día de hoy Religiones Cualquiera que busques Cabes Hijo de tu puta madre Cualquiera Cualquiera La padrioteaste La padrioteaste Lamentaste el anzuelo Desválida Desprotegida Eriza Dada la verga Y te dijo Si Tu eres mi protector ¿No? Y vi en ti Y neta Y vi en ti La figura paterna La figura paterna Y ahí se fue Ya está Le digo ¿Me das la mano? Si Feliz La vieja Con pendejo de la mano ¿Verdad que tu me vas a proteger? Toda la vida Pero no me vas a pegar Para nada Yo estoy para protegerte Es más Nadie te va a lastimar No Y ella encantada Hasta los calzones Se le cayeron Pues una pinche vieja Debilitada Güey Ya Es que de esas En los grupos Hay un chingo Yo no sé Como la otra vez Un culero decía ¿No? Las alcohólicas Son de fina madera Llego a chingar Digo ¿Dónde vienen? Que hay parte de la literatura Vienen que las alcohólicas Son de fina madera Este güey estaba leyendo Un pinche folleto De muebles Me imagino De muebles troncoso No mames Hijo de la chingada Ojalá que en la tapicería Te la cambiaran Por una sala ¿No carnal? Estaría de poca madre Imagina que llevaras A tu vieja Y que te la catafixiaran ¿Qué te llevas? Aunque sea un reposé De un sillón Ahí te la dejo Hijo de su puta madre Pero a veces güey Dejas de beber El requisito Ayer que le dieron El enunciado Porque muchas veces Cambiamos esto Y le meten la mano Juan Carlos A todo le meten la mano Yo no sé si no entendieron Yo no hablo de Bill Yo no hablo de Bill Yo no hablo de Bob O sea no me interesa La vida De estos güeyes Es más Mira estos güeyes Que bueno que ya los bajaron Esto quiere decir Que eso es un síntoma De que cualquier rato Están afuera la verga Eso ya es un buen avance Y no porque los grupos Vayamos a dejar los principios Un grupo tiene que estar constituido Te guste o no Aunque escucho muchas mamadas Muchas pendejadas Que el alcohólico se inventa Para innovar Para impactar Para llamar la atención Y despojar de las facultades Y de la buena voluntad La puta recuperación Así de simple güey ¿Qué es la recuperación güey? ¿Qué buscas en un grupo? Aparte de tus pinches delirios De persecución Hijo de toda tu puta madre Porque hoy te corretean Y te reclaman ¿Y dónde está lo que buscabas? Hijo de tu puta madre Porque adicto no quería ser Alcohólico tampoco En alguna vez En alguna parte de tu vida Te imaginabas Estar triunfando Chingo a mi madre Chingo a mi madre Pero hoy te tocó estar aquí ¿Por qué? Pues porque el alcohol Te despojó de tus facultades Compadre Cuando el alcohol Y las sustancias Nos despojan de estas partes Se llaman facultades Porque todos tenemos La facultad de decidir Güey Decían puta madre Este ayer No pues es que Los grupos no inspiran Güey Hay grupos a donde Llegas inspirado A donde hay energía Y se transmite Pero hay grupos A donde dices A la verga Están bien muertos Hijos de su puta madre Por vayan a sesionar A un panteón Hijos de la chingada No imagínate Sería de poca madre No mentando más Arriba de una tumba Y al final Los enterramos Hijos de su putísima madre Se acabó la junta A suscriptas todos Porque esto es cabrón Algo que tienes que transmitir Se llama energía Se llama vida Hijo de tu puta madre La alegría de vivir Yo no sé Si es el lenguaje del corazón No me interesa Yo no ando investigando Hijo de toda su puta madre ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? Déjenme andarse manoseando Cochino Más bien estoy hablando Con mi padrino De los homosexuales Y tú güey Y luego está muy grandote Pa' ti cabrón A donde te atraviese Te va a traer arrastrando Idiota ¿Qué pasó güey? No abuse de los chiquitos Ajá Hijo de tu puta madre Yo también estoy enfermo Ahorita que te la enseñe Te vas a enamorar de ella Hijo de la chingada Es más Es más Yo no me la sacudo Me la pateo Hijo de tu puta madre Ay, ay Ay usa la imaginación Güey Imagínate Donde lo lase Al hijo de su puta madre Entonces Este Sea más creativo Y no sea pendejo Todos se ocupan de esa Estoy enfermo No Una cosa es estar enfermo Y otra que te hagas pendejo Porque es bien cómoda ¿No? El pinche alcohólico Siempre dicen Es que estoy enfermo Sí güey Pero estás en tratamiento Hijo de tu puta madre ¿O de qué se trata Venir a un grupo De venirte a ser pendejo Y seguir comprando Esa materia que no sirve? Las mujeres ¿Cuántas veces? Ayer me coordinó Una neurótica ¿Cómo una puta neurótica? Coordinándole un pinche alcohólico Chulas mamadas ¿No? Imagínate Antes no me pegó La hija de su puta madre ¿Cómo las neuróticas? ¡Pegan! ¿No? ¿Cómo traen a los hijos Vueltos vergas? A su marido Lo tienen bajo control Pinches viejas Hijas de su chingada Madre con complejo De matriarcas Malditas elefantas Hijas de la chingada Juleras Andan queriendo Llevar hasta la manada Ay sí Dice la madrina Llegas Dejas de beber Como complemento Y como requisito Ahí lo dice el enunciado No tenemos Ni que quitarle Ni que ponerle Te digo El buen doctor Bob Me puede imaginar Que en alguna de las charlas Que tuvo con este personaje De la vida de Bill W Muchos güeyes hablan Pero nada más Para ponerlo en un pedestal La verdadera identidad De este personaje Nadie la conoce Se sigue manteniendo En el anonimato ¿Por qué? No lo sé Él habla de un fondo De sufrimiento Fíjate Bill W Fue tan listo Tan inteligente Que en el segundo paso Dice tú meteles eso Estos sujetos Tienen que convencerse Tienen un problema Güey Yo me imagino Que en esas charlas Güey Entre el doctor Bob Y el Bill W Pudo haber controversias Güey ¿No? Uno Porque ya Si aquí güey Aquí Aquí ya ves Que te encuentras Al todas mías Puta madre Te encuentras Al padrino Al sabedor Al sabio Puta madre Para que le ganes Una al padrino Putísima madre Es más fácil Que te lo chingues En un conquian Pero te le aseguro Que como ahijado Lo dejas ganar Ganó este padrino Es que esta parte Así es Es tan fácil Discernir Y entender ¿No? Como cuando Y donde Empieza el levantamiento De una enfermedad Como empiezas A crecer ¿Cuáles son tus problemas Y lo que te trajo Aquí cabrón ¿No? Yo lo he visto Dice ahí Un puñado de hombres Y mujeres Antes no los identificaban Eran objetos No identificados Güey ¿No? Eran mutantes Que pululaban En una sala Y no todos Teníamos el mismo objetivo Éramos egoístas Y entre ellos Los padrinos Y más cuando Llegaban en las noches O las tardes Güey Ya con cinco O ocho años encima Ya levitaban Güey Y eran los que regalaban Las benditas y gloriosas Perlas que ustedes Muchos dicen ¿No? Nos vino a perlear Tío puta Para haber sabido Que sostra Me lo trago Al hijo de su puta madre Nada más vino A identificarse Con las características Que cada uno tenemos Cabrón ¿No? Fíjate Cuando yo empiezo A leer el programa Casi no hablo del programa Crémelo No me interesa Me ha servido Para restablecer A lo mejor Las relaciones conmigo A mí no me interesa Ni vengo a agradarte a ti Ni vine al club de Toby Yo no vine a ser amigos A mí me vale verga Si te enfermas Es tu pedo Porque me decían Es que el poncho Tiene la pinche Maña de venir A enfermar a la gente Yo no te invité O sí Te dije Ven y posa Tus chulas nalgas aquí Ven y enférmate No es que nos gusta La locura Pues ya deshazte de ella Hijo de tu puta madre Todos los días la traes Y nomás no haces nada Por cambiar tu puta vida Pinche conmiserado Hijo de toda tu puta madre Por todo chillas ¿No? Pinche padrinito Pavilo Hijo de toda tu puta madre Por todo chillan Por todo chillan Y luego son desleales Hijos de su putísima madre ¿Tú crees que así van a encontrar Un objetivo? Vamos a la verga Si lo que marca El primer principio Es eso güey La lealtad Fidelidad güey Y no con los demás No se trata de hacer Cómplices Ni alcahuetes ¿Quién te dijo? Ni paleros De pseudopadrinos Hijos de su puta madre Ahora consejeros En las adicciones ¿Y después qué sigue? ¿Cuánta razón tenía mi padrino Hijo de tu puta madre ¿No? Antes te por ocho Luego adicto Luego anónimo Y ahora famoso ¿No? Hijo de tu puta madre ¿Y luego qué sigue culero? No pues Que sea la voluntad de Dios ¿No? Que se manifieste Ahí si ocupas La palabra Voluntad A tu conveniencia Primer paso Casi casi como si Estuviéramos hablando De los pinches síntomas Dejas de beber Pero como vives Yo veo a estos jóvenes Y digo No mames A tu edad Hijo de tu putísima madre Con esa pinche energía No mames No mames Es momento de empezarte A comer el mundo Hijo de tu puta madre Porque el tiempo Mira Se va rápido El programa dice La demora es peligrosa La rebeldía fatal Siguete rebelando Hijo de tu puta madre Y has de creer Que todo el tiempo Vas a estar joven Guapo Y lo sano Chingas a tu madre A rato te vas a ver Como Johnny Laboriel O como el de atrás Hijo de tu puta madre Pero él ya llegó Hijo de tu puta madre Y tú ya no eres Un adicto experimental Sácate a la verga Tú ya probaste de todo No te puedes hacer pendejo Lo tuyo ya es una compulsión Hijo de tu reputa madre Severos trastornos mentales Y emocionales No te puedes hacer pendejo Que la virgen te habla Chamaco pitero No Pues es que ¿Para qué me los traen? Parece perro chihuahueño El hijo de chihuahueño Pregúntale al pinche Juan Cano O sea ya En el pinche necio En Vitoria Cargue un hijo De su puta madre Que no te cargue a ti Hijo de tu puta madre Se estaba durmiendo El bebé en la junta Le digo ¿Tienes sueño mijo? Si padrino Venga se lo voy a arrullar Y que lo cargo Al hijo de su puta madre Dijo ahorita Se los voy a aventar Mierda con mierda No hay pedo ¿Qué güey? No No eres mierda Oh Que la chingada Bueno Entonces Dejas de beber Porque es el requisito Yo iré joven Apuesto Sigo estando joven cabrón No pues ve Güey la estampa Güey Oh pues yo no tengo la culpa Que tú te vistas Como abuelito Hijo de tu puta madre O sea pues es que no mames Ya no vas a darte Hijo de tu reputa Mi padrino Porque tiene una deficiencia física Pero tú Hijo de tu puta madre Pinche anciano prematuro Hijo de toda tu puta madre Luego unos pinches zapatotes Del licenciado Hijo de tu reputa madre Del licenciado problemas Mi jefa una de ellas Güey Que me quería vestir A huevo así A su manera Carmel Con pantaloncito De pincitas Y saquito Un día puta madre Que me revelé Que le aviento A la verga A su saco Chingue usted A su madre Un quiero vestir así Julera Y mi jefa Ah te pones al pedo Pues si usted se pone Yo por qué no Hija de su puta madre No yo me revelé De temprana edad Güey A poco tú nunca lo hiciste A poco nunca pasó Por tu mente El siquiera pensar Cállese pinche vieja loca Y luego luego Te aviendas el gran pedo No de No se meta con mi vida Hijo de tu A ver güey A ver O sea esa vida No te corresponde Güey ¿Quién te dijo? ¿Dónde la compraste? O qué hijo de toda su puta madre ¿Quién te la regaló? Güey Gasparino ¿Quién es hijo de la chingada? Hasta un pinche fantasma amigable Y me revelé Pero no me daba cuenta Que no era yo Güey Que eran mis instintos Y que son naturales Güey Y que se revelaban Y uno de ellos Era el social Güey Yo no empataba Con mi familia No me agradaba A mí no me agradaba El pinche entorno Donde yo vivía Y menos siendo jodidos Yo desde chavo Me rebelo Y a la verga ¿Cómo? A mi padre Le gustaban los tangos A mí pa' que chingue A su madre Con su pinche música Con miserada Pinche viejo Pansón chillón Hijo de toda su puta madre Bien nostálgico Que se ponía el viejo ¿No? Y ahí luego Nos tenía sentados ¿No? Escuchando tangos Puta y más Cuando ponía la de ladrillo Hijo de su puta Lloraba el viejo Como no tiene cine Nomás le quedábamos viendo Fíjate Por nuestra mente Decíamos ¿Qué problemas Tendrá este güey? No Porque quisiera decirte Que en ese momento Identificábamos Lo que era el sufrimiento No sabíamos Lo que era el sufrimiento Lo veíamos llorar Pero no le podíamos Preguntar Ni decir ¿Qué pasaba Sobre su pinche cabeza? A lo mejor Había dolor Pero no lo identificábamos Para nosotros El dolor era Muy diferente De sentir No sabías ¿Cuál era el pinche dolor Que tenías que identificar Y que habitaba Dentro de ti Pendejo Porque dolores Hay un chingo Creados Inventados Y patológicos Porque hay cosas Que si duelen Y hay cosas Que hoy las sufres Hijo de tu puta madre Y hay aquel pendejo Que las sufre Aprovechalas Hijo de tu putísima madre Porque un culero Que empieza a sufrir Lo más probable Es que no encuentre Equilibrio emocional Y que tenga que depender De todas las justificaciones Para toda su puta vida Ese pinche ser En el quinto capítulo Lo pueden encontrar Y lo vas a descifrar Yo no hablo mucho Del pinche programa Eso se lo dejo A Carlos Cortés Eso se lo dejo Al brazo Eso se lo dejo Al otro señor Al viejito tierno Al de lentes ¿No? A Raimundo Sousa A mi carnal Pipos No Pipos Qué bueno que ya se retiró Mano A la verga Ya les dijo Ahí se ven A chingar a su madre Ya no voy a lidiar Con tantos hijos De toda su puta madre Y no tarden Que me vaya yo Está de la verga Aguantarlos No, sí Yo prefiero irme A la iglesia De pares de mamá Uy, ya les están dando todo Todo Camionetas Casas Puta madre Negocios Imagínate Con que llegue yo Con el pastor Le digo Quiero abrir un grupo Te ayudamos, güey ¿Seguro? No que tiene fe Pues vamos a ver ¿De qué se trata Cuando llegas A un centro de esos? Porque es lo mismo Llegar a un grupo, güey ¿Qué pasa en el segundo paso, cabrón? O sea, ¿cuántas veces Tengo que repetir Las mismas pinches brazos? Por eso dice un cabrón Es tan repetitivo Entonces, ¿de qué hablamos De la literatura no aprobada Para que después Seamos señalados Por la central mexicana, güey? Si así, güey No somos parte de ni madres Hablan de fraternidad Hablan de unidad Hablan de un chingo de cosas Y estamos separados Y distanciados Váyanse a la verga Cada quien Con su pinche apología Del problema Cada quien Somos egoístas Somos egoístas Somos hijos De nuestra puta madre Tal parece, güey Yo no te voy a aventar La cubeta La pinche brasa De la cubeta De los cangrejos Es una mamada Ya bien vieja Se están agarrando Ya de mamadas Ya bien añejas Hijos de su puta madre Ay, que la del bambú ¿Qué mamadas Tiene que ver Aquí el puto bambú? Pinchoso panda Hijo de tu puta madre No mames, güey Entonces, cuando empiezas A darte cuenta, ¿no? Que se deja de beber Pero, vine al canal Yo te vuelvo a repetir El pedo no fue el alcohol No, 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 no Yo me doy cuenta hoy Juan Carlos No debí de haber bebido Yo no debí de haber bebido Drogas Probé Muy poco Y ahí me di cuenta De la capacidad De discernir Aunque no se hacía práctica De la oración Pero no sabía Muchas cosas La educación era muy nula Y poca Precaria La de la familia Con un chingo de carencias Ilimitantes Una familia disfuncional Para encontrarte después Una educación bien nefasta Que te da el gobierno, güey Pinches profesores Hijos de toda Su putísima madre Sí Nomás andan armando Revueltas Ah, mañana Ahí van a armar Un mitote Que los de Ayotzinapa A mí que quemen A todos los profesores A la verga No sé nomás Por qué quemaron A 43 A todos A la verga ¿Qué? Y luego se metieron Con esa gente Que es bien conflictiva Esos objetos de guerrero Lo único que hacen Es pelear Pinches marranos pozoleros No hay neta No hay gente Más conflictiva Que la de aquel lado La de Guerrero Cabrón Los de Oaxaca Son otro pedo Y esos objetos de guerrero Por todo arman pedo Por todo arman pedo Y más los maestros Pinches huevones Sin educación Hijos de toda Su putísima madre Si hay un maestro aquí Mejor que le camine Porque lo quemo Hijo de su puta madre Una vez Para que mañana Mañana te levanten Un monumento Nos faltaba uno Y estaba en el renacimiento No wey Por eso si tienes hijos Hoy dales una educación De poca madre ¿No? Y si puedes Porque creo que tienes La capacidad ¿A poco no te alcanza Para poder meter a tu hijo A una escuela de paga Que lo eduquen De diferente manera Y que su proceso No sea tan doloroso Como el tuyo Porque se suben Crisis existenciales De su puta madre Y más las comparaciones Y si no lo tienes Te empiezan a lastimar Ya vienes lastimado De la familia Y luego entras Dicen No pues con los de su especie Son culeros Los de su especie Wey Los de su especie Son unos hijos Son hijos de su putísima madre Ojalá y lo comprendieran Y lo entendieran Pero son hijos De su putísima madre Si tú Si tú que los concebiste Hijo de tu puta madre Los odias culero O no Y luego por ahí Hijo de tu reputa madre Si tienes la celotipia La inseguridad Lo ves y dices No No, no es mío No, no, no No es mío Este güey No es mío Y como el tesoro Que ya llegó a tus manos Ya llegó todo manoseado ¿No? Ok güey Pero ya está con usted Disfrútelo Porque luego Lo hace de pedo Si usted sabía Que se dedicaba Y de donde venía No se puede hacer pendejo ¿A poco usted Nomás tiene derecho A ser juez y verdugo? Mire que huevos Los suyos No puto Y por todo armapedo Por todo armapedo Hijo de su putísima madre ¿No? Uy, te vamos a ver Que nos vamos a poner re bien todos Y si no nos ponemos bien A lo mejor el año que viene No me vuelves a invitar Pero ya no voy a vivir Para verlo chingo a mi madre No Porque prefiero seguir estando ciego Para ver tanta mamada Pues sí güey Pues te cansas de vivir Hijo de tu puta madre Y de ver tanta mamada O sea El requisito Cualquier culero Lo cumple La etiqueta El padrino Que te la ponga Ustedes nomás llegan Por una etiqueta ¿Cuánto? Si no les dice Padrino Puta Se debilitan Usted no es padrino Usted chingo Usted a su madre Usted es uno más Hijo de toda Su putísima madre No es porque No es porque le juega Aparte de tus pinches complejos Tu baja autoestima Hijo de toda Tu putísima madre Cuesta trabajo Cuesta trabajo Llevar a cabo Esta práctica A mí me decían ¿Cuánto tiempo más? El que sea necesario Solo acompañado Pues familiarmente estoy solo Con los alcohólicos No es mi familia Ni quiero hacerlos parte De mi familia Pero te han ayudado No, no todos No, no todos Ni quiero Yo no quiero su lástima Ni su compañía Ni para que chinguen a su madre O sea, yo no quiero Yo no quiero terminar En un pinche grupo Causando lástima ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Se chingaron o qué? No mames No, no mames Como la madrina Lo va a mover Lo va a voltear Si no sabe manejar su vida Cuidado madrina Hoy está tirado el pinche aguán Y va a embarcar aquí Van, sí se quieren morir Pero no ahorita No mames Voy a meter el carro Acá adentro, carnal No, chínganse Los del sillón, pero Uno como sea Pero los chiquillos Todavía se orina No mames Haga lo que quiera madrina No hay pedo Es su carro Y es su marido Entonces las cosas Son así Dejas de beber Porque no había otra alternativa Y no porque no pudiera Tiempo Me faltó Vida Hasta el día de hoy La tengo Problemas Me metí en un chingo En un chingo de problemas Padrino ¿No? A veces esas partes No las hablo Y esto siempre lo he mantenido En el anonimato O sea, porque yo sé Quién fui, güey Y en compañía De quién Que eso lo mantengo Y no porque sea La parte oculta De mi vida Yo no tengo Una parte oculta La he abierto La he tocado La he trabajado Con el padrino Se han ventilado Dicen por ahí La enfermedad Tiene que ser expuesta Se ha expuesto Con el padrino Pero hay cosas Hijo de la chingada Que no tengo Por qué compartírtelas Y no porque sea egoísta Porque no es el momento Y mucho culero Viene y se para Y se pavonea el culo Si tú supieras Quién habita dentro de mí No me creerías Cómo lo logré Chingo a mi madre No me creerías Cómo lo hice Para dejar de beber Y yo tenía una compulsión Bien fuerte, chavo Fuerte, güey Fuerte, güey Yo desde los 10 años Empecé a consumir alcohol, güey A los 13, 14 Ya estaba en los carros Huevones Ya andaba, güey Pululando con el escuadrón De la muerte Las drogas no me gustaron Yo probé la marihuana No se me hizo de mi agrado El hecho es de que Me quedé como dormido Y me dijeron ¿Y el alemán? Porque a mí me decían El alemán Ya te imaginarás Por qué, ¿no? No, güey No te da la culpa Que estés prieto Hijo de tu puta madre Cuando a ti te han dicho El africano Y te cagabas, ¿no? Mulato Bueno, güey Así me decían Otra vez también Es de una pinche Cuestión que fuimos a compartir Alguien por ahí decía Ya deja de ponerle A la banda Adjetivos, güey Apelativos Sobrenombres Le digo Chingas a tu madre, güey Si la banda, güey ¿Dónde? ¿Dónde pululó? ¿Cuántos pinches apodos? ¿Cuántos estigmas Encima traía? Y el primer apodo Fue puesto en la familia Y no me digas Que no, güey A unos de poca madre Y otros Los chingaron Con el apodo, ¿no? Imagínate ¡Gordo! Pero qué chinga Aquel que le decían Rorro El Rorro A mí se me hacía Un gran pendejo Ahí viene el Rorro Es un pendejo Pero imagínate Esos apodos Que nos caracterizan Con la tropa Con la banda, carnal Y que desde ahí Inclusive eres segregado, güey Que no eres aceptado Porque te cuesta Un huevo Y la mitad del otro Ser aceptado O no me digas Que así A la primera llegaste Bueno, mi padrino Pues porque ya es veterano ¿Quién se contaba En esos tiempos En el poste? Nadie Él y las luciérnagas Nunca Está cierto, mi padrino Qué tranquilidad había En aquellos tiempos Ahora, a ver, padrino Aguantar estas mamadas Hablarles del consumo De la pipa De las tachas De los cuadros ¿Quién se iba a imaginar Que en nuestros tiempos Iba a salir una mamada De estas, no? Bueno, ahí salió Y estoy con la mamada Padrino Que también ya se metió Un cuadro, ¿no? ¿No? Porque todo esto, güey Pues cambia Yo cuando llego Alcohólicos anónimos Lo primero que me encuentro Aparte de un campo De concentración Ya hablaba Y escuchaba Porque hay alcohólicos Veteranos Tú los conoces Y son un chingo Y muchos Avientan pinole a madres No hay saliva Pero cómo tragan pinole Los hijos de su puta madre Y todos son los descubridores Todos han descubierto Algo Algo en su puta vida Algo hicieron Pero se les olvidó Qué fue lo que hicieron El pedo es No lo que hicieron ¿A qué viniste, güey? ¿Por qué llegaste a la dobla? ¿Y qué era lo que buscabas? Hijo de tu putísima madre ¿No? Porque cuando se llega a la dobla Tienes que llegar por algo Deja de bailar Deja de bailar Aparte bailarín Hijo de tu puta madre Ah, pues estamos En Iztapalapa, culero Quererte ser reguetonero Hijo de tu puta madre No bailes, chamaco Que me metes en ansiedad Estás oyendo Que no he cogido Y tú Tú despertando A Harry el sucio, ¿no? Bueno, el mío Tiene un nombre No es el tuyo, ¿no? Ah, chinga, el mío Se llama Harry el sucio, güey Luego lo voy a ver ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Harry? Hoy no va a ver, güey No va a ver Pues tú, aunque tengas No puedes Hijo de tu puta madre Pues imagínate Qué sientes estar Cogiéndote a tu vieja Pensando en los amores Que tuvo anteriores No mames, güey, ¿no? Está en la verga, ¿no? Sí, porque luego Los cólicos hacen Esas transferencias ¿Sabían que hay transferencias? No sabías, ¿verdad? Sí, güey Hay unas transferencias Bien de poca madre Luego no sabes Ni por qué, güey Te comportas de esa manera Con los demás La otra vez Este, trataba de entender, ¿no? ¿Qué es lo que dice el pinche Programa? Porque te digo Yo a veces me meto En mis ratos de ocio No soy como muchos Que lees todo el día Que lees todo el día ¿No, güey? Yo tengo cosas más importantes El hecho es de que ya te dije El teléfono Muy pocas veces lo contesto Así es de que no te saques de pedo Si no te contesto Vuelvelo a intentar Ya te contestaré No, sí, vuélvelo a intentar No lo traigo O sea, para mí no es más importante Que suene el teléfono Que no salgo corriendo como tú O sea, y no tengo miedo Yo el pinche teléfono Lo dejo donde se me hinchen los huevos Y más estando solo Y que no te cuiden Ah, porque puta madre Oye, el pinche teléfono Nadie lo suelda, chulito Las piernas Oye, no, hasta en la panocha Creo ya lo traen Y con vibrador No, más Te das cuenta Que está sonando Porque está así la colera Los hombres Silencioso Y en la bolsa derecha o izquierda Y suena Te delatas bien rápido Hijo de tu puta madre El pedo es de que te delatas El pedo no es el teléfono Es que eres muy pendejo Para somatizar la situación Hijo de tu putísima madre No eres tan verga como crees Aguas con lo que haces Porque algún día Tú solito te vas a poner Y bien de a culo Y no vas a saber Qué responder Chingas a tu madre En ese momento Haz uso de la honradez Hijo de tu putísima madre Díselo Si es mi amante, culero ¿Algún problema? Amo a otro puto Lo vas a hacer pedazos Pero va a aguantar Porque él ya está fortalecido En el espíritu Y se va a mantener de pie Se va a quedar estoico Aguantando Como ya está dentro del programa Cuidado donde intere Levantar un puño El hijo de su puta madre Porque se le seca la mano A lo gente Va a hacer transpiraciones Lentas y profundas El hijo El padre Y el espíritu Para romperte tu madre Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil Que te quedes pausado O pasmado En esa situación Aguas porque el imposo Le ha rajado la madre A tu relación Ten cuidado con lo que dices O con lo que hables Si inclusive en doble A Te ha causado problemas Dicen que todo lo que digas Será usado en tu contra Ten cuidado con lo que dices O piensas, güey Los alcohólicos por ahí Son hasta mentalistas Y más el padrino Con experiencia El padrino con experiencia Nomás te olfatea Es más Se te acerca Y te hace así ¿Qué pasa? Nada, nada Te estás pasando de verga, güey Son unas vergas Estos güey Que tendrán una bola de cristal En la casa, oye Todos lo ven Todos lo saben Nadie se los dijo Bueno, es más, güey Llegan al grupo Y más cuando está vacío Date cuenta Que por lo regular Siempre te vas a encontrar Un viejo en el grupo Neta Un pinche viejo Y anda tocando las paredes Sí, güey Luego llega el güey Y con esto Porque tiene un tacto Bien verga, güey Toca la tribuna El hijo de su puta madre Y anda así, eh Aguas, padrinos Esto es real No es mamada pelón Luego anda tocando Los asientos Uy, güey Este güey Se anda comiendo Este fundillo Los padrinos ya tienen No un sexto sentido Es si todos los tenemos Dice la literatura Que el sexto sentido El instinto de conservación Bueno Fíjate Cuando yo llego Y me encuentro con estos alcohólicos No había este tipo de terapia La terapia era directa Y a la cabeza No nos andaban con mamadas No andaban con tientos No tenían conmiseración Te mentaban bien Y tu puta madre Y la terapia era 24 horas Era las 24 horas del día Unos dormíamos Otros descansábamos Y así nos la llevábamos El pedo es que la terapia No tenía que suspenderse No sé por qué, güey Yo nunca entendí muchas cosas De los alcohólicos Ni quiero comprenderlas Ni entenderlas A mí me vale verga Lo que piensen los alcohólicos Nunca me ha interesado Su punto de vista Yo no sé por qué Luego se aferran a huevo Se aferran a creer Hijos de su puta madre Que yo dependo de ustedes No, güey, yo no dependo de ti Yo debí de haber sido No autosuficiente Sino capaz de empezar a entender Que no tenía por qué Meterme en problemas Así de simple El alcohol fue una pinche fuga Me jugué Lo viví Me encantó A mí no te voy a salir Con la mamada Que mucho jete A mí me agradó su sabor Y me agradó su efecto A la verga Y no tenía problemas Lo disfrutaba Me encantaba El pinche alcohol Baco se convirtió en boomerang Cuánta razón tiene el programa, ¿no? Todo esto lo que es este señor, güey Yo no sé de dónde Le investigó este cabroncito A ver, tengo un café, mamacita No, le dije a la mamacita No sea meticia y es petón Órale, hija Órale, hija No tenga miedo, culera Che, hermano, de lejos Che, hermano Al otro le doy la taza Con el pito, culera Ay, pa' que lo salude Vás que me emputa Hasta con miedo Va a estar muy chula La hija de la chingada, ¿no? Chefiona de Iztapalapa No, no está esperando A sacar a su monstruo de lodo La hija de la chingada Es que ese sí me emputa ¿No? Pues yo no le voy a pedir el fundillo No, ni se mató Ganchi, culo, se erizo Habiendo unos de poca madre Por la calle ¿Dónde van? ¿Dónde va, chaparro? No, hijo de toda tu putísima madre Te traigo atravesado ¿No? ¿Ve cómo una puta mamada De ese tamaño te pone mal? Agua, si la vente a recargar conmigo No hagas mamada El chaparro nomás siente algo Que no es de él y lo agarra Y es mucho pinche fundillo Para esa mamada Si anda queriendo dejar la que tiene el puto ¿Dónde va, chaparro? ¿Ya te vas? Órale, hijo de tu pinche madre Deja a mi ahijada No te muevas tú, ahijada Que te hacen falta unos pinches electroshocks Que luego te quiere salir del redil, hija de la chingada Mira Mejor los compas que vienen de la calle te traen Usted no da nada No da nada Ayer en un mes le decía, hijo Me imputa eso a mí ¿Sabes cuándo? Ayer en un mes me caja Y por la verga que vuelvo a ir a compartir Ahí se los dije Otra vez chingaste tu manto Vuelvo a ir No, es que no, güey Habías quedado en algo, hijo de tu puta madre Pero no hay pedo Ya me lo hiciste dos veces Yo dejé un compartimiento en San Pablo Para venir contigo Y ni pedo, güey Porque así es este pedo Yo no me ando haciendo promoción, compa Por eso decía Yo no me promovo A mí no me interesa Si me invita la mamá de esa A mí no me interesa Si me invitan a sus grupos o no A mí me vale verga Sí, porque es un choculero Este, dicen No, cerillos, ¿pa' qué? Ya está jodido Veo Usted, güey Te regalo un sendedor, cabrón A la antigüita Fantasmas atormentadores del ayer Ve Cerillos clásicos Pinche cerillera Ya desapareció Y ya lo sigue conservando De seguro fue un obsequio del padrino, ¿no? Aquí tengo, güey Gracias Chemetiche No es cierto No es cierto No, ese se resiente Y se baja de la mesa, ¿eh? Se nos puede ir al pedo, pelón Se supudieron Este No, no pasa nada, güey Créeme lo que es parte de A final de cuentas Y se lo decía ayer, güey Mira, güey Y eso te lo digo desde la otra vez, padrino, ¿no? O sea, no, no me vale verga O sea, porque es más de poca madre Relacionarte con estos pinches espectros de la doble A, ¿no? De poca madre Tener de amigos a Carlos Cortés Al brazo A tanto pinche personaje Que para ellos no eres nada, culerito No eres nada Es el chile Y si van es por lo que les das, güey Por la séptima que les das Hijo de tu puta madre Porque por otra cosa no vienen Y ahí está uno de ellos, ¿eh, no? Que poca su putísima madre Y ¿sabes en cuántos grupos lo siguen invitando a la mierda esa? Que ha vivido Porque él sí ha vivido El hijo de su puta madre Robándolos Porque él sí ha vivido chingándolos Y ahora resulta que ustedes son un grupo familiar Porque doble A no lo son Hijos de su putísima madre Mira que no me lo encuentre Al hijo de su puta madre Yo le dije Invítame al búnker Tengo ganas de conocer tu búnker Si a Hitler, hijo de tu puta madre Lo hicieron pedazos en su madriguera A ti también te voy a hacer pedazos en ella Y vas a volar Con la pinche máscara antigases que traes Hijo de tu puta madre Es una mamada, ¿no? Pues como hoy Hoy todo está innovándose, güey Pues vamos a agarrarnos de algo Vamos a seguir aglutinando pendejos, ¿no? No es que tenemos que comprender a los jóvenes, ¿no? ¿Y quién te dijo que en estos grupos no se les comprende? Al contrario Se les comprende Se les entiende Y se les motiva Ah, que no quieran Un modo de vida diferente Ese es otro pedo, hijo Pero en todos los grupos, güey Existe La autoayuda El empujón Esto también del auto No creo Y en muchas cuestiones del auto Te digo que yo difiero en muchas cosas Que ustedes manejan como terapia O como palabra común Dentro de los grupos ¿Sí? No soy tan repetitivo Más que en mi terapia Y en las frases que son mías En esa cuestión sí, güey Porque son mías Y las tengo que tocar continuamente Para que no se te olvide Hijo de tu reputa madre Y luego por ahí Si eres clonador de tu padrino Más y por ahí Hiciste un ídolo de barro falso Que se te va a caer Tarde que temprano No tarda, güey No son eternos Estos hijos de su pinche madre No han entendido Que el pedestal dura muy poco O sea, algún día se van a caer Hijos de su puta madre Y cuando tú le quitas el poder A un hijo de su puta madre Se lo carga bien la verga No está acostumbrado A vivir sin el poder Aunque sea un pendejo Esos güeyes que practican el poder Dentro de los grupos O lo ejercen Necesitan de un consejero A un pendejo Porque los hay O sea, se llaman lambehuevos Me dicen, este ¿Cómo ves la estrategia? ¿Cuál es el plan a seguir ahijado? Padrino Porque son tiramierda todos, ¿eh? Puta, ¿cómo tiran cagada, güey? Y a madres, a madres Y les vale verga Y así los hayas sacado de la mierda Y no tú, eh, que te quede claro El que hace el trabajo Y al que le estás faltando al respeto Y que no has hecho nada Por ti es a Dios A mí no Vas, chingas a tu madre A mí muérdeme los dedos que quieras Hijo de tu puta madre Sí, a mí me vale verga A mí, por mí ni hagas ni oración Sí, porque me dicen Van a hacer una oración por el padrino Tú, tu oración Y tu vida Que chinguen bien a su madre ¿Eh? No la necesito Es más, ni tu compañía No necesito tu compañía ¿Te imaginas Que yo dependiera de tu compañía? Que estuviera llorando abajo de los puentes Hijo de tu puta madre ¡Lobo, estás ahí! Conductas Cuando yo llego a entender Que doble A es algo Que le han rajado bien a su madre No participo en muchas cosas Yo tengo mi propio concepto Sí tengo Gente que a veces veo Pero amigos no tengo Yo no tengo amigos No tengo amigos No me gustan los amigos No me gustan las alianzas Tampoco me gustan las alianzas Si puedo caminar solo mejor No me interesa Andar jalando un séquito de cabrones No me gusta para nada Tampoco viejas Son un estorbo Sí, son un estorbo Una pinche vieja es un estorbo Y más cuando vienes a los grupos Y vienen fundillos buenos Y putísima madre, ¿no? Es un deleite ver Confusión en los grupos Andar cargando a una mamá Que no te deje ni voltear No, porque tienen el control, ¿no? O sea, ¿por qué, güey? Permites que alguien controle tu vida Si somos autónomos, güey Si a este mundo venimos solos, güey O sea, ¿por qué hiciste la dependencia? Algo fatalista en tu puta vida Esto lo entendí, güey Hace muchos pinches años Y también me arrastré Sería una pinche mentira Decirte yo jamás lloré Como putas madres No, güey Yo también lloré Yo también le supliqué Yo también le mendigué Una puta relación, güey ¡Cabrón, eh! ¡Cabrón! Y también me hicieron ¡Pendejo! Ah, pero lo dices Es que no habla de eso Y tú cuando lo has hablado, güey Ya también te hicieron O a lo mejor por ahí Hasta lo hueles, ¿no? Lo siento por los pelones, ¿no? Que los cuernos Se les van a ver bien fácil Yo como quiera con la greña Los cubro, pero tú Pero no te preocupes Los cuernos son como Imagínate un mecanismo de defensa ¡A huevo! En las bestias así funciona esta madre Y más cuando eres territorial Hijo de tu puta madre Porque que no se te olvide Que como humano Hijo de tu puta madre Tienes algo de bestia Eres territorial Eres posesivo Excesivo Luego, luego Te adueñas Hijo de tu puta madre Y patentas la relación Hijo de la chingada Fíjate, ponte verga Por eso cuando Llega la psicología La doble A, güey Nosotros nos sentimos Debilitados Porque como traen el pergamino Los puntos Las comas Y según tú la verdad Te hacen pedazos Jodido, ¿eh? Y vienes dado a la verga Que todo lo que te venden Lo compras, güey Alguna vez me encontré Un cabrón aquí en Santa Cruz Me llegó algo Porque ahí luego Le vengo a chacharear, ¿no? Porque a mí me gusta La basura, la chachara Y la mierda Me encanta la mierda ¿Por qué eres que asisto A estos lugares? Si no hay grupo Que huela a mierda No hay recuperación, cabrones ¿Para qué quieres escuchar, eh? ¿Para qué quieres sentir El olor del incienso? Como que pa' qué te motiva, ¿no? Que haga la verga Cuando voy a convertir Luego, luego prenden un incienso Le digo, ¿cómo pa' qué? ¿Quieres marear? ¿Qué es hijo de la chingada? ¿Qué tiene de mágico el incienso? Yo luego les pregunto a ustedes Nunca me han sabido contestar esto Yo alguna vez le digo Una madrina que se ocupa Del pergamino y de la mentira Le digo, a ver, dime ¿Dónde dice Que esto es un bálsamo Un alivio para el espíritu? Es una mentira Es una mentira Tampoco te vengo a confundir Tampoco te vengo a confundir Pero tienes que tener Una pinche convicción propia Una identidad Una personalidad En este mundo Si caminas Acompañado Hijo de tu reputa madre De alguien Te va a fallar Así lo dice la literatura Ten cuidado No hay ser humano Por bueno que parezca Que esté exento de esto Nomás imagínate Imagínate De lo que te estoy hablando No hay ser humano Por bueno que parezca Nada más dice Por bueno que parezca La apariencia Es como la tuya Es como la nuestra Y me dicen ¿Y por qué no hablas de ti, güey? ¿Qué quieres saber? ¿En qué episodio De mi puta vida Quieres meterte? Y no para que investigues Sino para que te enfermes Hijo de tu puta madre Porque de lo que se trata Es de que trabajes contigo No conmigo ¿Qué sentido tendría? Muchos dicen Se viene a curar Sí, porque mucho pendejo Tiene una deformación Mental Y creen que esto Es una curación A costillas De la misma enfermedad Que porto yo, güey ¿Tú de qué manera Me puedes ayudar a mí Pedazo de pendejo Si no puedes Con tus pelos Hijo de toda Tu putísima madre Si no has dejado Ni siquiera De beber Pinche ser Conmiserado Sin carácter Sin valor Hijo de tu puta madre Hay nada De jijijí ¿Verdad? No Iba bien Iba bien Que se tiene que meter Con la enfermedad Y esto Muchas veces Dicen alcohólicos A través Estamos en la mira De muchos Los alcohólicos Estamos en la mira De muchos ¿No? Y hacen Ser y pavilo A veces ¿No? Yo no sé A veces Porque No me he retirado Juan Carlos Yo debería estar Aquí con ustedes Ya Y no porque Me lo hayan dicho Los cristianos A mí Para que chinguen A su madre Los cristianos Los testigos de Jehová Y los católicos Yo no tengo religión Compadre Más te voy a confundir Hijo de tu pinche madre Más te voy a confundir Si eres la madre Pues ¿Quién lo mandó? ¿Acaso será Pistolero del chanclotas? Porque tú Para todo Metes el mal Hijo de tu puta madre En una fuente de vida Como esta Porque me puedo imaginar Que es una fuente de vida Y que ahí Aunque piteramente Tu letrero se ve No sea que tengas miedo Será por los vecinos Porque nosotros Metemos en muchos problemas Los alcohólicos Por nuestra conducta Por nuestra forma de hablar Para mucha gente Aunque vive en la ignominia ¿Verdad? Y en la pinche falacia Y creen que son normales Están más jodidos Y enfermos Que nosotros Esta teoría Esta teoría De la puta relatividad Que manejan En el tercer paso Y es de Einstein Otro bendito señor Con un gran conocimiento De poquísima madre ¿Verdad? Que inventó la bomba atómica El tu chaparrito ¿Qué? Te ponemos una paloma En tus manos Explotas con todo A la verga Con la paloma Imagínense Si le ponemos A la del espíritu Se la traga Y este personaje Que te menciono Einstein Será agnóstico Muchos de los sabios De los conocedores De los inteligentes Sobre la faz de la tierra Entre ellos Uno de nosotros Mexicano Carl Jung Y Carl Jung Lo mencionan en doble Ay Carl Jung No creía en Dios Ay Vamos a meter En problemas Pero vamos a rascarle Los huevos al tigre A ver que sale No Pero es tu concepto Es tu concepto Mira el programa Después de haber sido Investigado Porque me imagino Carrajamadres Hoy puedo entender Lo que hubo Una pinche investigación De poquísima madre Sobre todo Lo que se escribió Se trasladó Para que tú De alguna manera Te convencieras Porque hubo consejos En la familia Padrino Si Alguien por ahí Te aconsejó No te sugirieron Pero si te aconsejaron Y tu lo sabías Porque Porque vienes dotado De una inteligencia No te puedes hacer pendejo Y te acompañan Siete defectos Que les has dado mal uso Se estupea Igual que los cuatro instintos Por eso dicen O se deformaron O se descoyuntaron Esa pregunta Puta madre Todos los días Los alcohólicos Se la hacen ¿No? Porque el instinto sexual Se subleva Igual que el material Igual que el material Igual que el emocional Y igual que el social Se ponen bien al pedo No son atendidos Y te reclaman Y lo primero Que te reclama Es la conciencia Que no bailes chaparrito Se me está parando El pito Nunca apagues el fuego Hijo Oye es que esta mamada Eres hiperactivo ¿Verdad? Ya me imagino Con el bote Maldito ¿No? Sí Sí porque fumabas Piedra anoche Perrito ¿Qué te metías? No creo que lunetas Güey O vas a decir Que te anexaron Por haberte chupado Un Lucas No pues ya vienen Bien correteados Estos güey Luego me dicen Tiene 12 años Poncho Es un adicto experimental No mames Sácate a la verga Esta mamada Ya trae un consumo Bien fuerte Y de dos años No mames Y la familia Nunca se enteró Que el niño Se metía Todo hijo de la chingada Bueno hasta los Los supositorios Güey No sé para qué No sé para qué Pero el cuerpo Tiene que sentir algo Y no precisamente Algo caliente A su lado güey Porque tú lo has tenido Y es tu pareja Y cómo lo has tratado Hijo de tu puta madre Aparte del desdén Del desprecio Jete Luego no te preguntes Por qué termina solo Hijo de tu putísima madre Como perro Jete O como coyote ¿No? ¿Quién aúya más feo Los perros o los coyotes? Ah entonces son padres Son los padrinos coyotes Y luego te avientas las chulas y se llama justificación Más vale solo que mal acompañado Mis huevos, mis huevos, hijo de tu puta madre Si nomás llega la noche, hijo de tu reputa madre Y empieza la lluvia y hasta lloras Pa' que tus lágrimas se confundan con la lluvia, güey Estabas llorando, ¿no? No, es un aguacero Yo leí ese libro hace un chingo de años Ya no lo leo, literatura no aprobada Si lo vemos aquí, bueno, ya le cortaron aquí Ayer precisamente lo leía en el grupo donde se iba a compartir, güey A donde decía Central Mexicana de Servicios Generales Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza Que están partidos, ¿no? Hablan de unidad Entonces, ¿por qué vivimos de esta manera separados, cabrón? ¿Por qué todos? ¿Por qué no hacemos un bienestar común? Esto es lo que quiero que captes El bienestar común, pendejo ¿Por qué tienes problemas con los de emplente? ¿Por qué no aprendes a vivir con tus semejantes, hijo de la chingada? ¿Si sabes qué es la buena voluntad? ¿Hombre de buena voluntad, hijo de tu reputa madre? Eres egoísta, eres mezquino, eres pueril y poca madre Y esas palabras se escuchan comúnmente en los grupos Todos los días, todos los días Es una pinche parodia La enfermedad del alcohólico es una pinche parodia Y yo te vuelvo a repetir Dejé de beber Dejé de beber, padre Y no reincidí Ni volví a beber Ni quiero volver a beber Ni quiero volver a beber No voy a volver a beber Ni menos por una puta panocha Puta, imagínate Imagínate que mis años echados a perder Por una maldita mantarraya O sea, ¿cómo? Imagínate cómo iba a ser este criticado en la AA Lo mandó a beber una panocha Y luego apestosa ¡Híjole! Pero a veces no saben qué es lo que te lleva a beber Y puede ser un pinche enjuague emocional, ¿no? No hay un control sobre las emociones Ahorita ustedes se inspiran y motivan Es de poca madre Yo no sé si traigas energía o no Es tu pedo Yo traigo la propia Pero se siente de poca madre Y más cuando te encuentras gente Como mi carnal Juan Carlos Como mi carnal, ¿no? Aunque su apoteótico director a mí no me quiera Y se lo he dicho A mí si mamara ni me interesa, ¿no? Si chaparrito remedio de alcohólico O de adicto No, pues imagínate Se fuman dos, tres piedras Y ya sienten que las saben todas Y ahora ya son consejeros en las adicciones Justísima madre Y te hablan de sustancias duras o blandas Ay, cabrón Digo, ¿y cuáles son esas? Que las blandas danse las tortillas, ¿no? No, y si también duras, hijo de tu puta madre No, no, y si también duras, hijo de tu puta madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!